¿Qué pasa, Belén? ¿Por qué no podemos hablar en la sala? Porque tenemos que tomar una decisión que puede cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué pasa? Tenés que ir a ver a Mercedes. No, no. Yo sabía que si ibas, me ibas a venir a decir esto. Ya te lo dije, Belén. ¿Querés que te lo diga de nuevo? No, no me interesa hablar de Mercedes. Mercedes te tiene que decir algo muy importante. Y quieras o no, es tu madre. No, no, no. No es mi mamá. No es mi mamá. Y los de Campana tampoco son mis viejos. Yo lo decidí. No tengo padres. Ya está. No tengo padres. Yo no tengo padres. Ah, ¿no tenés padres? No, no tengo padres. No tenés padres. Bueno, ¿sigo siendo tu hermana yo o qué? Quiero que me escuches. Escúchame. Yo sé lo que te pasa. Yo te entiendo. A mí también me pasó lo mismo. Yo también sufrí mucho. Y cuando me enteré, odié a mucha gente, ¿entendés? Me dio mucha bronca. Creí que todos me habían fallado. Hasta Saverio. Pero después lo pensé bien. Lo pensé muy bien. Y nuestros padres, papá y mamá, esos que están en Campana, nos dieron todo, Piojo. Nos dieron todo su amor. Nos dieron lo mejor. Lo que ellos creían que era lo mejor. Yo no sé si se equivocaron o no se equivocaron. Pero llegamos hasta acá y somos lo que somos gracias a ellos, Piojo. Y creo que... Creo que no se equivocaron tanto, ¿entendés? No sé, Piojo. Pensalo. Quizás nos mintieron, pero ellos nos estaban protegiendo de alguna manera. Creyeron que era lo mejor. Y Mercedes, bueno... No sé, a lo mejor no... Piojo, andá a hablar con ella. Te pido, por favor, no por ella. No por ella, por vos, Piojo. No quiero que te quedes con algo adentro. No quiero que te quedes con bronca o con angustia. Quiero que vayas y se lo digas, ¿entendés? Ella se va a ir. Y no sabés si te la vas a volver a encontrar algún día. A lo mejor nunca más la veas. Es tu única oportunidad de decirle lo que te pasa, lo que sentís por vos. Para que te lo saques de una vez. Por favor, Piojo, andá a verla. Por favor, Piojo. Bueno. Esta es toda mi verdad. Lo único que me queda es pedirles pedirte perdón. Yo no quería saber nada de ustedes. Hasta que te vi. Hasta que te conocí. Yo no quería recordar esa etapa de mi vida. O sea que nosotros somos esa etapa de su vida. Sí. Ustedes son esa etapa de mi vida. Esa etapa triste, gris. Equivocada de mi vida. Pero esa... Esa misma fuerza que me alejó de ustedes es la fuerza que ahora me está acercando a ustedes. ¿Qué quiere? Quiero... Que vivamos juntos. Quiero que iniciemos una vida nueva. Vos, Belén y yo. Si usted se va a los Estados Unidos. Sí, me voy a los Estados Unidos. ¿Y entonces cómo quiere empezar una nueva vida? Porque quiero que ustedes vengan conmigo. No. No. Nosotros no nos vamos por nada del mundo de acá. Habla por vos. Belén no le dijo que no. No. Belén no me dijo que no. Belén me dijo que lo iba a pensar. ¿Todavía sigues colgada de una nube? No, estoy confundida. No sé, no puedo dejar de pensar en lo que me dijo Mercedes. Y me molesta mucho no poder sacármelo de la cabeza. Entonces, en vez de pelearte con tu vida, ¿por qué no aceptas la proposición que te hace Mercedes? ¿Qué? ¿Abandonar a los chicos? ¿Vos estás loco? Yo sé que no te gusta. Pero la idea te está dando vueltas en la cabeza. Sí. Y bueno. Entonces, ¿por qué no pensar que tu trabajo aquí terminó? Que ha sido una etapa en tu vida. Mi padrino siempre va a haber chicos huérfanos que necesiten de alguien que los cuide. ¿Pero por qué tienes que cuidarlos tú? ¿Sabes todo lo que te falta hacer en la vida? Todo lo que tienes por delante. Encontrar tu pareja, formar un lugar. Sí, pero eso me pasaba antes de saber quién era yo en realidad. De saber de quién soy hija. Yo siempre pensé que ese aspecto oscuro de tu vida era lo que te impedía ser feliz. Yo soy todo lo feliz que quiero ser. De verdad, hija. No... Tú sabes que lo último que yo querría es que algo te quite de mi lado. Pero si eso te hace feliz... ...y apoyar. ¿Qué me quieres decir? Solamente le pongo palabras a la confusión que hay en tus ojos. ¿Por qué no puedes pensar en desarrollar tu vida en otro lado? ¿Por qué? ¿Qué crees que entienda? Belén no puede estar pensando en irse a Estados Unidos con esa mujer. Pero no hables así, fiojo, por Dios. Aunque no te guste, esa mujer es tu madre. Qué madre es, qué madre es, qué madre. Mi madre está en campana. Esta mujer no vino nada más que para arruinarnos la vida a nosotros. Nadie quería esto. Por Dios, Felipe, nadie quería esto. Ni tampoco lo quería Mercedes. Pero la vida tiene su vuelta. Eso es lo que tiene que hacer esa mujer. Pegarse la vuelta sola y no volver nunca más. Ay, Felipe. ¿Por qué no tratas de comprender un poco a tu hermana? ¿Por qué no eres un poco más elástico? Es tu hermana. No eres su enemigo. Saberio. No puedo aguantar que Belén se vaya a Estados Unidos. Hola, Gloria. ¿Cómo estás? Mira, estoy mal, Belén, realmente. Estoy muy mal. Me faltaron cosas en casa. ¿Te robaron? ¿Y qué se llevaron? Mira, por ahora lo que vi que me falta es una cajita de música. ¿Pero y cómo entraron los ladrones? ¿Es que por la ventana? ¿Dejaste la ventana abierta? No, no. Yo misma le abrí la puerta. ¿Qué? ¿Los conoces? Mira, Belén. Creo que... Creo que fue Nadia. ¿Nadia? Sí. No. No, no. Estás diciendo cualquier cosa. Nadia sería incapaz de tocar a lo ajeno. Nadia... No. Pero mira, escúchame, Belén, tiene que haber sido ella. Yo fui a limpiar la repisa ayer, como todos los días, y la cajita de música estaba. Y cuando fui hoy, había desaparecido. Bueno, Nadia no fue a ella a tu casa, así que... Sí que fue, Belén. ¿Cómo? Es cajita de música. ¿Qué te dije, Belén? ¿Viste que tenía razón? Nadia no puede hablar porque le duele mucho la muela. No, no, no. ¿De qué te duele? Seguramente por eso fuiste ayer a lo de Gloria, para que te ayudan. Sí, 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 por eso mismo fue. ¿Sabés lo que es esto? No. ¿Y por qué me mentís? ¿Me mentís con lo de la muela? ¿Me mentís con lo del permiso? ¿Ahora me mentís con esto? Nadia, explícame por qué le sacaste esto a Gloria. ¿Cómo pudiste hacernos eso, Nadia? Yo te traté como una hija. No, yo, Belén, no, no. Yo no soy capaz de eso, Belén. Yo no fui, yo no fui. Bueno, por favor, dejá de llorar porque con esas lagrimitas no me vas a convencer. Yo no fui. Sí me convence, espera. No me vas a decir que le crees, Belén. Sí, le creo. Por favor, no sigas. Pero escuchame. Ayer vino a mi casa y dijo que vos le habías dado permiso y eso fue mentira. Y lo de la cajita también, Belén. Bueno, está bien, estuvo mal con eso. Ya está, pero lo de la cajita... Creo, no fue, Gloria, ya está, no fue. Yo lo lamento mucho más que vos, Belén. Pero creo que las cosas están claras, ¿no? Bueno, vos estás muy convencida de que fue alguno de los chicos del hogar. Yo creo que no. Estoy totalmente segura que no. Pero vos querés saber quién fue, bueno, déjame la cajita y lo vamos a descubrir. Es que no hay nada que descubrir, Belén. Lo siento tanto, pero... Fue nadie. Tomá. Lo lamento. Belén, ¿viste qué linda que es? Me la regaló Patricio. ¿Dónde te la di? Porque salgo. No. ¿Vara y vamos? Eh, sí. Belén, voy a la casa de Delfi. Puedo, ¿no? Sí. No te pongas así. ¿Cómo querés que me pongas y fracasé totalmente con Patricio? No lo juzgues sin escucharlo primero. Mira, todo eso estaba en el buzón. Y esto lo trajeron personalmente. ¿Qué es? Ah, el juzgado de la barrilla. Lo que estaba averiguando Manuel. ¿Qué es esto? Tengo mucho trabajo y no puedo llevarte esto personalmente. Acá están todos los datos que pude reunir. Espero que te sirvan para aclarar todo. Qué amoroso que es Manuel. ¿Cómo se preocupa por el hogar y por los chicos? Yo creo que se preocupa por ti. ¿Y este sobre que no tiene remitente? ¿Qué es esto? Está escrito a mano. Belén necesita encontrarme con vos cuanto antes. ¿Y no reconoces la letra? ¿Será Mercedes? Sí, puede ser. Bueno, qué raro. Me podría haber llamado por teléfono. ¿Para qué me va a mandar una nota? No, a esta mujer ya vete tú a saber. Bueno, le voy a decir que no puedo. No tengo que ocupar de nadie, de Patricio. Tengo muchas cosas. De ti. Te tienes que ocupar de ti. Deja a los niños que nos ocupamos piojo yo. Tú ocúpate de hacer lo que tienes ganas. No, pero podría ser... Pero nada, no voy a admitir ninguna réplica. Vas y te encuentras con tu madre, que es lo que te hace falta. No tarda, Mercedes. Estás muy impaciente, Fraga. Alejo. ¿El fin? Alejo, ¿qué haces acá? Vine porque vos y yo tenemos una reunión. ¿Vos me mandaste la carta sin firma? Sí. Desaparecés todo este tiempo, volvés de esta manera. ¿Pero qué te pasa? Mira, a mí me interesa tener una charla con vos. Así que si querés hablar conmigo, venís al hogar. Fraga, te sentás. Ya, ya te sentás. Antes me vas a escuchar muy bien lo que yo tengo que decir. Belén, Fraga, ni se te ocurra, ni se te ocurra llevarte a sol sin que yo me entere. Ni se te ocurra. ¿De qué hablas, Alejo? No te entiendo. Yo estoy hablando del viaje a Estados Unidos, Fraga. El viaje que tenés planeado y que tenés que llevarte a sol. Lo del viaje es una posibilidad. Además, ¿vos cómo sabés? Yo sé todo de vos, Fraga. Yo nunca te dejé de investigarte. Nunca dejé de vigilarte. Fraga. Ahora, escúchame bien lo que yo te voy a decir. Me conocés muy bien y sabés perfectamente que soy capaz de hacer cualquier cosa por mi hija. Ni se te ocurra, Fraga. Ni se te ocurra llegar a mi hija. Alejo, yo no te tengo miedo. Y no hables de tu hija porque desapareciste todo este tiempo. Yo no desaparecí, Fraga. Nunca dejé de tener contactos. No es verdad. Eso es verdad. Sol está muy triste porque no sabe nada de vos. Sol sabe absolutamente todo sobre mi hija. No te creo. ¿Ah, no? ¿Por qué no le preguntás por todas las cartas y todos los regalos que recibió de mí desde que yo desaparecí, como vos decís? Ahora sí, que no... Quédate tranquilo. ¿Qué pasa? Nada, Belén. Los chicos que se están peleando por tonterías. Basta, chicos. Pregunté qué pasa. ¿Sabés lo que pasa, Belén? Todo esto es culpa de Patricio. Sí. Patricio se robó la cajita. Y estuvo muy mal. Pero no fue el único. Nadia también se equivocó. No tendría que haberme mentido. Y vos, Guido, también me mentiste. No, Belén, yo no quince. Sí, pero lo hiciste. Sol. Vos también me mentiste. ¿Yo qué tengo que ver en todo esto? Nada. Pero me encontré con una persona que me dijo que te seguías viendo con tu papá. A escondidas. ¿Es cierto eso? Entonces vos también me mentiste. Chico, Belén tiene razón. Y le digo una cosa. A mí también me tienen cansado. Está bien, viejo. Yo tengo la culpa de todo. ¿Seguro? Seguro que me estoy equivocando. Y no los estoy educando de la manera correcta. Sol, ¿cómo pudiste? Ahora Belén se va a ir. ¿A dónde? De viaje. Y no va a volver nunca más. ¿Cómo? No, no, no. No, no. Paren, 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 paren. Es una... Es una propuesta que le hicieron a Belén, todavía no se sabe. ¿Una propuesta para ir a dónde? A Estados Unidos. ¡No, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. Hola, Mercedes. Belén. ¿Cómo estás? Mal. Muy mal. ¿Qué pasa, mamá? Mercedes. ¿Todavía hay un pasaje para que yo me vaya con vos a Estados Unidos? Gracias. 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 Gracias.